El show musical del futuro hoy, formado por DJ Papo. También, DJ Franklin Daniel, dale play y copia esta mezcla. Yo te recordaré cómo detener el tiempo, los buenos momentos que nos inventamos, cómo pedirle al amor que te quedes junto a mí. Si no te has ido, ya me haces falta, si no te has ido y te empiezo a extrañar. Hoy me dices que te vas y yo me estoy muriendo por tenerte entre mis brazos. Por un solo de cariño hoy, me dices que te vas y me duele tu adiós. Siento que se me oculta el sol, porque te pierdo en la corriente. Hoy me dices que te vas y no puedo comprender cómo y cuándo te perdí. Cuando cruces esa puerta, solo tendré tu recuerdo. Para poder sobrevivir, mi ilusión a ras de suelo. Me imagino en la penumbra, con la fragancia de tu ayer. Mil preguntas sin respuestas, una herida en mi querer. Cómo detener el tiempo, los buenos momentos que nos inventamos, cómo pedirle al amor que te quedes junto a mí. Si no te has ido, ya me haces falta, si no te has ido y te empiezo a extrañar. Hoy me dices que te vas y yo me estoy muriendo por tenerte entre mis brazos. Por un solo de cariño hoy, me dices que te vas y me duele tu adiós. Siento que se me oculta el sol, porque te pierdo en la corriente. Hoy me dices que te vas y no puedo comprender, porque diablos te he perdido. DJ Apple Quisiera hablar esta noche contigo hoy, quiero que me escuche sin ningún reproche. Te amo, por eso quiero confesarte, que te he sido infiel, por primera vez. Pero me desciendo, a un instinto animal, no al hombre consciente, que por ti se muere. Confieso amar, yo te fui infiel, pero me amo. Mi remordimiento, no me dejaba dormir. Confieso amar, culpable soy, perdón de mí. Confieso amar, culpable soy, perdón de mí. Yo fui traicionado por ti, en gran y mal acosado. Confieso amar, culpable soy, perdón de mí. Yo sé que necesito un escabrimento, ya fue suficiente con mi cargo de conciencia. Pero obedeciendo a un instinto animal, no adobre consciente que por ti se muere. Yo te confieso más, yo te fui infiel, pero te amo, mi remolcimiento no me dejaba dormir. Yo te confieso más, por mi corazón, perdón, te pido, yo fui traicionado por mi, hebre y mal acosado. Feelings Latin, Peace Play, DJ Papo, DJ Franklin Daniel, el alto mando, oígase bien, el que manda. Maldito dinero que ha llevado contigo el amor, destrozaste una muy bella y gran ilusión. Por tu culpa no existe un amigo sincero, ¿cómo hago para combatir tu ambición? ¿Cómo combatir, si el tesoro de mi cariño ella lo desprecia? ¿Cómo combatir, si el tesoro real de aquel hombre ella lo acepta? ¿Cómo combatir, si a cambio de una vida del uno, si ella se doblega? ¿Cómo combatir? Maldito dinero, tú llegaste cuando más la quería, poco a poco, vas consumiendo el camino de mi vida. Por tenerte, apagan la luz de una vida, y hasta en guerras, te nace el veneno de tu avaricia. ¿Cómo combatir, si el tesoro de mi cariño ella lo desprecia? ¿Cómo combatir, si el tesoro real de aquel hombre ella lo acepta? ¿Cómo combatir, si a cambio de una vida del uno, si ella se lo nega? ¿Cómo combatir? DJ Apple ¿Cómo esconderte, que te quiero, sin que me duela el corazón? ¿Cómo negar, que siento celos, si alguien desvía tu atención? Ante tus ojos, soy tu amigo, tu confidente sin cuestión, el que comparte cada escena, de tu alegría y tu dolor. Pero siento que amarte es un sueño prohibido, tu amistad para mí es tan solo un castigo. ¿Qué me impide decirte, que te estoy queriendo, se interpone un abismo entre dos sentimientos? No quiero llegar algún día a perderte, confieso lo que en realidad por ti mi alma siente. No me arriesgo a decir la verdad, traicionar tu amistad, me recito a esperar en silencio a saber si me logras amar. Te quiero Te quiero Te quiero Salsa al estilo de DJ Franklin Daniel Tantos secretos compartidos Fue tanta compenetración Tanto salir siempre contigo Tanto buscarnos provocó este amor Pero siento que amarte es un sueño prohibido, tu amistad para mí es tan solo un castigo Que me impide decirte, que te estoy queriendo, se interpone un abismo entre dos sentimientos. No quiero llegar algún día a perderte, si confieso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad, traicionar tu amistad, me recito a esperar en silencio a saber si me logras amar. DJ Papo El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no tuviera de ti Una luz voz a la imaginar, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche, ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Pareciamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Desrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales Pareciamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Toda la competencia como siempre, preocupada por nosotros Y nosotros, no nos importa la competencia, no nos interesa porque no la tenemos DJ Franklin Daniel Extraño mas que nunca y no se que hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día tu vivir sin ti El espejo no miente El espejo no miente Era tan diferente cuando estabas tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Franklin Daniel, el DJ con pura mermelada de la buena Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada mas difícil que vivir sin ti Viendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Ustedes me vieron crecer en sus narices Y no se han dado cuenta de todo el poder que posee Y ahora se los voy a demostrar DJ Franklin Daniel, el legendario latino DJ Papo, el DJ que posee la llave para abrir el baúl de la salsa Para abrir el baúl de la salsa Allá mejor no digas nada Probemos hablarnos sin palabras Sé que hay un lenguaje propio para hablar con los ojos Y saber cuánto se ama mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas mucho o nada No se puede ocultar No se puede ocultar el alma con la mirada Allá que todo sea en silencio Dejemos que hable solo el cuerpo Sé que hay un lenguaje propio para hablar con los ojos Y saber cuánto se ama mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada DJ Franklin Daniel, el DJ latino de la SILSA Enloquecerás Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Será difícil Perdonarte Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque a un amor como el que yo perdí Fue al robo mi Fue al robo mi no vuelo sin vivir Si Dios te hizo para mí Que me haga por la vida Eres gente a mí Papo El DJ El DJ Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro cuerpo solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel En otro lecho Y sin poderme escapar De bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo A tu lado Perdóname 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 Porque visité otra luna De la mano de un cometa Cuando Cuando debía Cuando debía estar contigo No 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 puedo jugar Estar en el escenario Tu silueta aparece Entre la gente Yo cantarle Yo cantarle Mi voz Etremece Pues juraba que Tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme Créeme No imaginaba Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más Volvería a fallar En mi sentimiento Yo Yo Te juro Que ella Para mí No vale nada Yo Te juro Que mi vida Si tu amor No funcionaba Gracias por estar Conmigo Gracias Por esta Oportunidad Créeme Ya no aguantaba En cada noche Seguir pensando Que no me amaba Créeme Fue tan Fue tan difícil Fue tan difícil Tener conmigo La fortaleza Que tú Me dabas Tener conmigo Tener conmigo Tener conmigo Gracias Gracias por esta Tener conmigo Tener conmigo Tener conmigo Se ha cansado Se ha cansado Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refugio En la soledad Para no llamarte Para no llamarte Tener conmigo Y ahora se pregunta Cómo Podré olvidarte Ese amor No queda en nada Comprendí que no me amabas Ay qué tristeza el querer Cuando el amor Se acaba Se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo vivías Tú no me querías Hoy no pude entender Yeah Y me refugio En la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y ahora se pregunta Cómo Pude olvidarte Uh Ese amor No queda en nada Comprendí que no me amabas Ay qué tristeza el querer Cuando el amor Se acaba Y me refugio En la soledad En la soledad Para no llamarte Y mi alma Se pregunta Cómo Podré olvidarte Ese amor No queda en nada Comprendí que no me amabas Ay qué tristeza el querer Cuando el amor Se acaba Ya sé que estás cansada Pero tenemos que hablar La semana pasada La semana pasada Nos íbamos a casar Pero no sé por qué De pronto te pusiste mal Tuvimos que salir corriendo rumbo al hospital Deja de llorar mi amor Y dime la verdad Me dice el doctor Me dice el doctor Lo que tú tienes es algo normal Que sólo fue un mareo Que se pudo controlar No tengas miedo No tengas miedo Una estrella fugaz Una estrella fugaz Porque no pudo expresar Su oscuro sentimiento Sólo dolor y traición Que se te supo dar Que barbaridad Que barbaridad Él no reconoció Deberes de paternidad Y te dejó queriendo a otra Olvídalo ya Porque no luchas Porque no luchas Por el ser Que llevas en tu vientre Que yo estaré contigo Vida hoy Mañana y siempre Yo te confieso Que a los dos Los quiero igual Ya me enteré Ya que a ti Fuera un hombre casado Que se alejó Que se alejó de ti Como una estrella fugaz Porque no pudo expresar Su oscuro sentimiento Con los dolor y traición Que se te supo dar Deberes de paternidad Franklin Daniel El DJ Te propongo Olvidemos todo ahora No debemos mentir ¿Por qué engañarnos así? Cuando acaba el romance Y las ganas de amarse Uno debe dejarse Y tengo que olvidarte Si termina lo nuestro No importa Seremos amigos Solo quiero dejarte Vivir sin mentir Lo que siempre has querido Cada parte de mi corazón Ha sentido tu orgullo No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde se ha ido Si termina lo nuestro No importa Seremos amigos Solo Solo quiero dejarte Vivir sin mentir Lo que siempre has querido Como un ciego Frente a un libro abierto Te siento conmigo No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde se ha ido Cuando acaba el romance Y las ganas de amarse Uno debe dejarse Uno debe dejarse Uno debe dejarse Yo tengo que olvidarte Si termina lo nuestro No importa Seremos amigos Solo quiero dejarte Vivir sin mentir Lo que siempre has querido Cada parte de mi corazón Ha sentido tu orgullo No ocupemos de nuevo el amor No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde se ha ido Si termina lo nuestro No importa Seremos amigos Solo quiero dejarte Solo quiero dejarte Vivir sin mentir Lo que siempre has querido Como un ciego Frente a un libro abierto Te siento conmigo No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde se ha ido Contamos con Contamos con la más alta tecnología En sonido digital E iluminación óptica profesional Feelings Latin Display Me ronca Que cosas Tiene la vida Que estando juntos Nunca hablamos De nosotros Que injustos Estamos siendo Si nos amamos Porque actuamos Como tontos Me buscas Te pertenezco Luego te busco Y me rechazas Totalmente No entiendo Tus sentimientos Un día me odias Al otro Quieres tenerme Yo pienso Que ya es tiempo Que tu y yo Nos pongamos Algo de acuerdo Te quiero Tanto que muero Pero por eso No voy a seguir sufriendo Prefiero Quedarme solo Aunque muy solo Hace tiempo Ya estoy viviendo Y si en verdad Ya esta es el fin Que puedo hacer Esta nueva decisión Yo solo te podré decir Que tengas suerte Y te acompañe Dios Pero no vayas A olvidar Que yo en tu vida He sido tu única Razón Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estas Y si en verdad Ya esta es el fin Que puedo hacer Si has tomado Esa decisión Yo solo te podré decir Que tengas suerte Y te acompañe Dios Pero no vayas a olvidar Que yo en tu vida He sido tu única razón Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estas Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estas Y si en verdad Ya esta es el fin Que puedo hacer Si has tomado Esa decisión Yo solo te podré decir Que tengas suerte Y te acompañe Dios Pero no vayas a olvidar Que yo en tu vida He sido tu única razón Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estas Porque es que yo Seguiré aquí Aunque el recuerdo Me haga mal Aunque en mis ojos Brote llanto Al despertar Aunque al mirar A mi costado Ya no estas BJ Japo Eres el vicio Que domina Cada faceta De mi vida Eso eres tu Y soy feliz Por ser de ti adicto Sin tus caricias Yo no se que haria Me gustas rato Me obsesionas Me tocas Y me vuelvo loco Loco por ti Loco por ti Tus manos saben despertar Mi sexo Eres el dardo Que me dio En el centro Tú eres la droga Tú eres la droga Yo te adicto Tu amor Es la nota ideal Encosicado por tu cuerpo Y no, yo no me quiero curar Tú eres la droga Yo te adicto Tu amor Tu amor Es la nota ideal Me haces volar Me haces volar Oh, volar Esto es un hábito Esto es un hábito distinto Es saludable No es maligno No es natural No te destruye como la heroína Te da deseos Te da deseos de vivir la vida Oh, 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 oh Tú eres la droga Yo te adicto Tu amor Es la nota ideal Oh, 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 oh Intoxicado por tu cuerpo Uy, no, yo no me quiero curar Oh, oh, oh Tú eres la droga Yo te adicto Tu amor Es la nota ideal Oh, oh, oh Me haces volar ¡Sí! El espectáculo número uno en mezclas y efectos de todo el país La iluminación óptica más perfecta, espectacular e impresionante Que te pondrá en órbita No podían ser otros Feelings Latin Display El sonido con la más alta fidelidad del mundo DJ Papo ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que no hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz, fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Que sigo tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz, fue por ti porque te amo Mira la cruz, fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo La perfección y armonía llevadas a un máximo grado tecnológico Que triturará tu conciencia Y dejará un abismo DJ Franklin Daniel No podrás vivir sin mí No podrás vivir sin mí Porque casi todo te enseñé Porque fui quien te hizo mujer No podrás vivir sin mí Soy tu hombre sin convicción Porque yo escalbé en tu colina No podrás vivir sin mí Soy el hombre que a ti te guía Soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió como excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó Soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú estás rebelde Ese soy yo No podrás vivir sin mí No podrás vivir sin mí Soy tu hombre sin convicción Porque yo escalbé en tu colina No podrás vivir sin mí Soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió como excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó Soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú estás rebelde Ese soy yo Ya sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo con ruido sin final feliz Ya sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Si atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo paz No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Y Ana y Miguel ya prenden llamas Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama Y el mar que está loco por Ana, prefiere no mirar Los celos no perdonan al agua ni a las algas ni a la sal Al amanecer ya está mi piel sobre su barca Dame un beso amor y espera quieta junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje, maldito pescador Olvídate de ella, no quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de pie En la orilla que vuelva Miguel No esperes más, niña de piedra Miguel no va a volver El mar lo tiene preso Por no querer cederle a otra mujer Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de pie En la orilla que vuelva Miguel Incluso hay gente que asegura Que cuando hay que empezar Las obras las provocan Miguel luchando a muerte con el mar Displays, hay muchos Imitadores, demasiados Los culpables, nosotros, claro está Todos nos quieren copiar Pero no podrán Feelings Latin Display De Marvin Mix Esa leche pensaba que tú Andabas como tú Me dejé llevar Por el despecho y la rabia Dije Que le puedo hacer Para lastimar Y de repente tocaron mi puerta Y su menor amiga llegó Me dijo Quiero hablarte Me dio estas pensando mal La recoste contra la puerta Y la quince desnudada Porque sabía que ella me amaba en silencio Hace mucho tiempo atrás Y derrochó mi amor esa noche Los dos vengados Aquello estaba mal En la mañana se abría La puerta era ella llegando Y nos iba a pasar Destrozada nos dijo Que aquello con mi amor Y se puso a llorar En las mezclas DJ Franklin Daniel Catalogado como el mejor DJ de música latina de Caracas Feelings Latin Display Somos el show móvil De los super matineos Si tus manos no me acaricias No sería feliz Si tu boca no besara la mía No podría vivir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo al hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Y si tus ojos no me iluminasen más Daría paso al ser falso hacia atrás Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi despertar Mi anochecer Mi hoy Mi mañana tú Dejaré de sentir tu presencia a mi alrededor Mi corazón María en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que a uno se le ha dejé de tu corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi fiel amante Mi calor constante Solamente tú Aquí está DJ Papo Palabras mayores Solo me deja solo Sin decir por qué Sin expectación Callas como la tarde Hoy es de mi lado Sin decir adiós Callas como el silencio Como calla mi alma Cuando tú te vas Y me reprima Mi propio fracaso Cada sonrisa me cuesta Un pedazo Cada mirada es lo mismo Y no hay otro modo de fin Que en mi pecho está escrito Tu nombre Que a una gran llama Me quema y me quema Que tú eres la que te alejas Como un eco sin fin Y me quedo pensando en mi soledad Y me aspeo de las cosas Que me hablan de ti Que hacen recordar Que aún estás en mí Y me paso las horas Mirando el veloj Y me paso los días Buscando el control de mi vida Que eres tú mi amor De mi vida Que eres tú mi amor Y me quedo pensando en mi soledad Y me aspeo de las cosas Que me hablan de gigas Que te hacen recordar Que aún estás en mí Y me paso las horas Mirando el reloj Y me paso los días Buscando el control de mi vida Que eres tú mi amor De mi vida Eres tú mi amor Franklin Daniel Poco a poco nuestro amor se está alejando Sin compasión a los sufrimientos que pueden adueñarse De ti y de mí Tu sonrisa no es la misma de ayer En tus ojos veo la diferencia, la falsedad de tus carencias Mi corazón no me enteres ¿Cómo pretendes olvidar aquellos momentos Que compartimos con amor y sin fronteras? Sé que no puedo continuar solo sin ti Si no das tu mano con amor se moriría La fe que tengo corazón en el alma mía Sé que no puedo continuar solo sin ti En cambio yo trato de evitar Que fuera la flor que juntos sembramos Con amor y mucha ternura Es la flor que nos unió ¿Cómo pretendes olvidar Aquellos momentos que compartimos con amor y sin fronteras? Sé que no puedo continuar solo sin ti Sé que no puedo continuar solo sin ti Feelings Latin Feelings Latin Display Con sus DJs exclusivos DJ Franklin Daniel Y DJ Papo La dupla criminal Duélale a quien le duela No me digas más No me digas más Que te vas Porque no lo intentas Si a tres pasos de ti Está la puerta No me digas más Por favor Que te quieres marchar Pero piénsalo bien Si te vas No vuelvas Y si te vas Las puertas Voy a cerrar Maldría deces No te voy A soportar Y si te marchas Ya no intentes regresar Jamás Jamás Mucho tiempo de felicidad Pasamos tú y yo Hoy te quieres marchar No sé la razón No sé de este lugar Con el corazón Ni con los sentimientos Ni con los sentimientos Ni con el amor Y si te vas Las puertas Voy a cerrar Maldría deces No te voy A soportar Y si te marchas Ya no intentes regresar Jamás Nunca Nunca Jamás Nunca Jamás Nunca Y si te vas Las puertas Voy a cerrar Maldría deces No te voy A soportar Y si te marchas Ya no intentes regresar Jamás 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 Que ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Feliz Yo estoy muy bien Veo que tú también Si lo amas a él Y es lo normal Quieres serle fiel Esa es tu voluntad Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre tú y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven atrévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón Y pidamos perdón Luego adiós Como hagamos el amor de mil maneras Después adiós Y aquí nada pasó Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre tú y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven atrévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón Y pidamos perdón Luego adiós Rezagamos el amor de mil maneras Después adiós Y aquí nada pasó Quiero ser tu amante Divina mujer Quiero continuar con este amor Que aún está latente entre tú y yo Quiero ser tu amante Divina mujer Pues solo tú puedes conseguir Esa transformación sublime Del amante que hay en mí Quiero ser tu amante Divina mujer Consumir el fuego que aún nos queda Lentamente y escondida Quiero ser el pacto entre los dos Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Yo fui tu amigo Son las cosas del destino Ahora tu amante Quiero ser Quiero ser tu amante Divina mujer Anda dime si aún te queda Juego dentro de tus venas Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Divina mujer Y si quieres serle fiel Yo comprendo Son principios de mujer Quiero ser tu amante Divina mujer Te quiero así como eres Y mi amor Cuando quieras lo tienes Les tengo malas noticias Ha llegado el momento Que no queríamos que llegara El final de nuestra ruta Que la pases bien Adiós